RISTO ¡Quiero irme a mi casa! Mira, si encontramos una nueva fuente de eco, quizá podemos hacerlo. Además, tengo que aprender más cosas sobre el eco si quiero convertirme en sabia. Tranquilo, Dax. Podría ser peor. ¡Ya es peor! Oh, piratas de eco. Buscan por la frontera a los viajeros indefensos. No estamos indefensos. Dax, el arma. ¡Sí, señor! ¡No! 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 ¡Nos han cogido! Lamento mucho las molestias Permitidme liberaros de vuestro eco Ahora nadie tiene eco Por eso las tormentas son cada vez peores Y el mundo se va desmoronando Estamos en una misión para encontrar más eco y evitar que eso suceda Los seres más valientes Aquí dura se aplica el sálvese quien pueda Y cogemos lo que podemos Pues no tenemos nada Al contrario Creo que he encontrado el tesoro más bello del mundo Te has equivocado de Helga, pirata Podemos hacerlo por las buenas O por las malas No, Jack, el eco es muy inestable Oh, soy su uno de ellos ¿Qué ha usado? Eso, chiflador, nos deben haber disparado Si, eso es No vamos a apreciar No nos queda eco Todavía peor No nos queda mucho El límite Adulte de agujeros y amulladuras El pequeño aún puede volar Si es que encontramos más eco-combustible verde Y si podemos reparar las baterías que han destrozado a los piratas ¿Qué? Chicos, ¿por qué no vais a explorar los alrededores mientras aluciono a esto? ¿Qué? ¿Con esos piratas chiflados de gatillo fácil y ropa rara rondando por ahí? ¡Jajay! Ni hablar Seguro que os apañaréis Pero Jack, no puedes volver a transformarte Sí Algo no funciona Si encontráis eco-verde Tendré todo listo para cuando volváis Esto os será útil Es un bastón de lucha que he fabricado Incluso se le pueden conectar módulos Si encontramos alguno ¿De qué encontré? Este cristal parece estar lleno de eco-verde Y está caliente Es increíble ¡Eh! ¡Eh! A ver, a ver ¿Somos ricos? El cristal actúa como un prisma de eco Absorbe eco-oscuro Y lo convierte en eco-verde poco a poco Si acelerar el proceso Se me ocurre algo Vale El cristal va engastado en los reguladores de combustible Añadí un condensador de potencia para ajustar la salida Y un par de circuitos cerrados para estabilizar el flujo del eco Si funciona Este pequeñín debería volar durante mucho tiempo Niña Crutad los dedos ¿Sabes? Que nunca he podido hacerlo Sí, señor Estamos en marcha ¿Os dais cuenta que hemos encontrado el modo de convertir eco-oscuro en eco-verde? ¿Sabéis lo que eso significa? ¿Que ahora somos capaces de crear otros colores de eco? Puede Con investigación y las herramientas adecuadas Parece que nuestros esperpénticos amiguitos vuelven a la carga Tenemos que ayudar a esta nave, Jack ¡Agarraos! Un pilotaje impresionante Soy el duque Skyhead Líder de los aeropanos Y protector del eco sagrado Yo soy Kiera Y él es Jack Gracias por ayudarnos con esos horribles felibusteros Desde que empezamos a buscar el núcleo de eco Los piratas han aumentado sus ataques Me sorprende que alguien sea capaz de viajar sin escoltar ¿El núcleo de eco? Sí Una de las afamadas simbíticas fuentes desde donde emana el eco Gracias al cielo Encantados de ayudar Bueno, considerense en su casa Los enemigos de los piratas del cielo son nuestros aliados Su nave está muy callada Les escoltaremos hasta nuestra gran ciudad a Europa Donde podrán repararla antes de continuar su aventura Bienvenidos de nuevo Espero que su estancia entre nosotros haya sido instructiva Todavía faltan algunas respuestas Jeje Y yo También tengo algunas preguntas que hacer Por ejemplo ¿Por qué estar aquí en el límite? También buscamos una fuente de eco para salvar el mundo Un noble propósito Quizá podamos ayudarles Esto es un detector de eco Y al parecer señala las principales fuentes de eco Esperábamos que nos ayudara a encontrar el núcleo de eco Pero no llegó a funcionar Deja que pruebe Tengo ciertas habilidades Sí Eso he oído Quizá estemos en el fin del mundo Pero Aquí también llegan las noticias ¿Canciller? No puedo hacerlo Demasiado poder Oscuridad total Si no le importa Me gustaría estudiarlo Es que estoy Bueno Practicando para ser una sabia de eco Muy bien Aceptaré su petición con una condición Que demuestren que son capaces de proteger el orbe detector a toda costa ¿De acuerdo? De acuerdo Entonces Enfréntense al círculo del peligro Si demuestran que son capaces de superarlo Podrán usar el detector durante una semana ¿Jack? ¿Jack? Ay colega Amigo Mío ¿Dónde estás? No ¡No! ¡Hey, Jack! ¿No te vas a creer lo que me ha pasado? Ahora no. Han demostrado ser dignos. Como preconizaron nuestros ancestros, el eco oscuro es un arma peligrosa con la que no se ha de jugar. Espero que con esto puedan encontrar suficiente eco luminoso. ¡Tío! ¡Piratas del cielo! Gracias por ayudarnos tan amablemente. ¡Hiera, no! ¡Hiera! Voy a seguirles. ¡Vamos, Jacks! ¡Más despacio, Jacks! ¡Que se me está cayendo todo el pelaje! He detectado la nave de Fenix. No va a escapar tan fácilmente. Esto es entre vos y yo, Jacks. Un juego de caballeros, el gato y el ratón. Pero decidme... ¿Quién es quién? ¡Jacks! ¡No es un ratón! ¡Se dirige a esas cataratas! ¡Son nuestros! ¡Atrapados como un pez en una... una... ¿Catarata? Lo siento, amigo. Pero la primera regla de un combate entre caballeros... ...es que... ...moleta. ¡HOLLA! ¡Qué piratería! ¡Es una trampa! Tenéis suerte de caerme bien, Jack. Normalmente ya seríais una moda de fuego. Disparen a sus motores... ...y que caiga picado. ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Estamos cayendo! ¡Hola! Te asustas con facilidad, ¿eh? Justo lo que pensaba. ¡Ha sido tocado por la oscuridad! Espera, ¿cómo...? Reconozco el eco oscuro en cuanto lo veo, hijo. Y he visto que has visto lo que yo he visto cuando te he dicho que lo he visto. ¡Oh! ¡Bien! ¿Quién eres? Buena pregunta. ¡Sé mucho! Pero no sé qué... ¿Qué estás haciendo aquí tan lejos? ¡Vaya, llevandos! Tampoco sé eso. ¿Sabes algo de esos peligrosos robots de ahí fuera? ¡Tampoco! Los fabriqué para que me ayudaran en la isla. Pero se volvieron en mi contra. ¡Oh! ¿Tú fabricaste esos robots? ¿Es que no has oído bien, hijo? ¡Sí! Los fabriqué yo. Y todos, cada uno de ellos son malos hasta la médula de titanio. Bueno, si se te da bien la mecánica... ...nave puede... Escucha, hijo. Le echa un vistazo a esa nave tuya. Las barras de fusión están destrozadas. Sin un poco de combustible te quedarás aquí contigo. Por favor, dime que puedes arreglarla. Puede, pero necesito una cápsula de Belonio y solo hay una en esta maldita isla. Dime dónde está y la conseguiré. Será tu funeral. La cápsula está en mi UberBoot 888. El robot más gigantesco y malvado que he fabricado. Tú consigueme su cápsula de energía y yo a revolar tu nave. Vaya, mira qué tenemos aquí. ¿Dónde está Kiera? Está haciendo compañía al capitán. Tú ya me entiendes. ¡Jack! Kiera, ¿estás bien? Fénix no. ¿Fénix? ¿Ahora le llamo por su nombre? No deberíais haber venido. Al contrario. Ahora este monstruo podrá ver lo que es realmente. Y esta pequeña espera nos mostrará el modo. ¡No! ¡Vosotros dos! ¡Basta! Tenemos que recuperarlo. Y quiero que hagáis las paces hasta que lo logremos. Pero él... ¡Las paces! ¡Ya! ¡Daos la mano! Ahora, volvamos a la única esperanza que nos queda. Di con este tipo. O... Puede que él diera conmigo. El caso este es un vuelo con la mecánica. Y creo que puede ayudarnos. ¿Sabéis... ¿Quién soy, San Cieno? Ni idea. ¿Esa es tu nave? ¡Buenos engranajes! ¡Buen acoplatiento! ¡El motivador de la dirección! ¿Y dónde está ese pequeño artilugio que dicen que puede salvar el mundo? Bueno, bueno, bueno. Muy bien fabricado. Excelente tolerancia de lo mejorcito. No puedo yo ver, ¿dijiste? Sé lo que dije, pero también reconozco los problemas en cuanto los veo. La clase de problemas que intento evitar. ¿Recuerdas algo? ¿Puede ser? No lo sé. No lo sé. Puedo ver enormes almacenes llenos de eco. Inmensa y oscuro. Inmensa y oscuro. Apelado hasta donde alcanza la vista. Por favor, señor. Tengo... Tenemos que encontrar una nueva fuente de eco para devolver el equilibrio al mundo. Por favor. Tienes la cara más bonita que he visto en mucho tiempo. Esto solo traerá problemas. Pero por ti, querida, haré lo que pueda. Este dispositivo tiene un mecanismo de fusión y bloqueo automático. Así que, para bien o para mal, no puede usarlo cualquiera. Si ajustas el reloj de bloqueo... ¡Inmierdes la polaridad! ¡Listo! Se agota la energía del detector. Creo que está señalando una nueva batería de combustible. Puede que si lo recargamos funcione mejor. Está señalando directamente a el linte. Será cuando menos peligroso. Mira, ya no tenemos elección. Las tormentas de eco se vuelven peores. ¿Me puedo? Prepárese para volar. Pero primero, iremos a abismo lejano. A por suministros para nuestro largo viaje. ¡Otra vez en acción! Queridos amigos. Yo, Barter. Yo, contrabantista de primera. Ser pezgudo de abismo lejano. Parece una ciudad peligrosa. ¿Qué son esas criaturas oscuras? ¿Tantes de eco oscuro? Aparecer hace algunos meses. Echar con ellos desde entonces. Yo necesitar puños fuertes para proteger mercancía. Pagar muy bien. Lo que necesitamos son suministros. Si tú proteger tiendas de Barter, de criaturas oscuras. Yo dar lo que tú querer. Jack ser mejor protección que nadie va a poder comprar. Barter ya le ha cargado suministros en nave de Jack. Pero... Barter, necesitar última cosa. Tener una pequeña cosa de tu querer. Ser tuyo si tú animaste el bar. ¿Qué tal la lea de Bar antes de ir? ¿Eh? Llean la gorda. Y Barter dar a ti un hambre especial. Un poco de ejercicio no viene mal. ¡Eh, déjalo ya! Es un abusor. ¡Así se hace! ¡Llegó la hora de largarse! ¡Uy! ¡Así doy! Bien, Denso. Ahora sois un pirata glorífico. Ah, recuerdo mis favorosos primeros días como capitán de unos pequeños rufianes. La gomardería, el olor, el coardiendo, los saqueos. Con un hombro especial de esta tripulación, ahora serás mi primer oficial. Si deseáis fijar un rumbo, subid al ponte y tomad el timón. Siento fastidiar la celebración, pero tengo malas noticias. El detector de Econo tiene suficiente eco luminoso para funcionar. Estamos de suerte. Conozco una vieja estación de investigación usada por los aeropanos. Ahora está abandonada. Pero hace ya algún tiempo detectamos una señal débil de eco luminoso. ¿Por qué no fuiste esa por él? Un botín de eco luminoso podría financiar vuestra pequeña banda de piratas durante cientos de años. ¿Pues qué es lo mío de los aeropanos? Puede que haya cosas. Que me den miedo, pero no los aeropanos. Puedes estar seguro. Jack, ¿me da ya la pena intentarlo? Solo hay un modo de averiguarlo. He completado la inyección del eco oscuro. Al fin ha estado haciendo experimentos con el eco oscuro. ¿Quién quiere que fun se merece morir? Parece que ya has encontrado los objetos. Creo que esta es la sala de control principal. Y estos diagramas... Si puede ser que la bomba vuelva a funcionar, estaremos durmando. ¿No os pensáis que haréis? Este sitio puede descalofríos. A lo mejor es un marzo. ¡Dux, no toques nada! ¡Yo no he sido! ¡Les detendré, Kiera! ¡Ponos acosa el funcionamiento! Creo que lo tengo. Ahora necesita... un poco de combustible. He visto paneles como este antes. ¡Bingo! ¡Lo conseguiste! ¡No! ¡Lo conseguimos! ¡Sacemos el eco de aquí! ¡Genial! ¡Una máquina de caramelos! ¡Venga, ríndete! ¡Dame papel! ¡Ven! ¡Esperad! ¡No te mu... ¡Eh! ¡No me toques el pelo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 Bueno... ¡ya está! ¿Quién quiere o no?! Vale, naranja, sí, pero suave y sedoso, comprobado, color corporal dentro de lo normal, linda carita, internet de zona, ay, he vuelto, vuelvo a ser yo, lo adosean los precursores, malditos sean, tu estúpida materia sigue haciéndome esto. Daxter, ¿estás bien, colega? Sí, gracias, esto de ser alto, oscuro y macabro es mucho peor de lo que pensaba, ¿has visto mis garras? Necesito una manicura, y las cutículas, por no mencionar el dolor de cabeza, creo que atravese el muro con mi cabeza, eh, ¿alguien me escucha? ¿Eh? Oh, claro, claro, Dax, algo sobre las uñas de tu cabeza. ¡Vaya, menudo buga! Nuestro billete de salida. Ese pequeño parece rápido a un parado. Ven, Dax, sube a bordo y coloca tu mesita en posición antivómito. Al menos no has dicho que las salidas están detrás. La noche es joven. Lo hicisteis, tenéis madera de timonel, querida. ¿Y ahora qué? ¿Señala una zona de abismo lejano? ¿Y a otro sitio por el otro lado? Al detector le faltan tres piezas. A lo mejor está intentando autorrepararse. Ya, claro, y a mí me salen elefantes voladores del culo. ¿No ves que está roto? No. Yo creo que está señalando las piedras que le faltan. ¿Qué dirección vamos primero? Vamos cerca de abismo lejano. ¡Paparen! ¿Por qué no en la otra dirección? ¿Estáis cuestionando mi autoridad? No, pues quiero tu buen juicio. En segundo lugar está más cerca. Que lo decida Kiela. Lo que vuestro corazón desee, querida mía. Ya. ¿Qué quieres hacer? Venuda sorpresa. Este sitio está cerrado acá en canto. Seguro que consigo abrirlo. ¿Estás bien? Sí, lo estoy. Contra medidas de seguridad electrónica. Quien quiera que mandara aquí, sabía que no te haría. ¿Cómo vas? ¡Eh! ¡Esperad! Lo tenemos, pero hay un problema. Ha sido mi culpa, Jack. Empiezo a recordar cosas de este sitio. Resulta que aquí nuestro amigo era... ...o es un sabio de eco oscuro. He metido la pata, Jack. En tantas cosas... Ya que creí de este proyecto. Creí de los guerreros de eco oscuro. ¿Para quién? Luego intenté fabricar robots para recuperar estas instalaciones por la fuerza. Para arreglar lo que hice. Pero fracasé. ¿Para quién hiciste esto? Los fabricó para mí. Para los aeropuertos. ¿Te doy ya? Jack, espera. Deja que hable. La culpa es mía. Una vez fui comandante de las Fuzas Aéreas Aeromanas. Estaba a cargo de un programa de armamento secreto para crear una nueva clase de guerrero. Veréis. Se estaba liberando una guerra terrible. Y perdíamos. Y por eso experimentaste con personas. No. Me negué. Cuando descubrí lo que estaban haciendo, intenté detener el programa. Pero Skygen no tendía razones. Así... Que solo me quedaba una opción. Secuestrar al científico jefe del programa. Lo siento, VGT, pero en la refriga os disteis un buen golpe en la cabeza. Lo abandoné en esa isla para ocultar su trabajo a los aeropanos. Ah, buenas horas. Sí. Puede que fuera demasiado tarde. Skygen ha inculcado el poder oscuro a toda la población. Ahora todos los aeropanos están infectados con el eco oscuro. Esos monstruos me declararon un forajito. Así que de eso me convertí y luché contra ellos. Podré acabar con ellos. Destruir lo que sois. Espera, Fenix. Por favor. Jack no es un monstruo. He visto lo que es. No, Fenix. Si te importó algo, no lo mates. Verás. Necesito a Jack. Más que nada en el mundo. No puedes huir de lo que ya has hecho, Fenix. Y yo tampoco. No puedes lograr el perdón matando. Pero juntos podemos reparar el daño que hemos causado. ¿Cómo? Tenemos un arma secreta. Un grilo capaz de demostrar que el eco oscuro se puede controlar. O al menos manejar. ¡Eh! ¿Qué tal yo? ¡No! ¡Tú eres un monstruo chiflado! Pero puede que algún día también te ayudemos a solucionarlo, hijo. Jack. ¿Te unirás a mí para detener a los aeropanos? Sí. Ahora démosle su merecido. ¡Oh! ¡Va a dejarme verte de nuevo, Jack! ¡Oh! Estar pasando cosas raras. ¡Oh! ¿Gustar a ti? Es una esfera runa precursora. Ser buena luchadora, pero parte el creer que poder persuadirla para rendirse. ¿Por qué tienes algo que necesito? ¡Ah! ¿Os gusta ir al grano, no? Sí. Yo no tengo tiempo, ni estoy de humor. ¿Cuánto quieres por la esfera? No me interesa el dinero. Vendedme y seré vuestra. ¿Y si pierdo? Si perdéis, me haré un abrigo de pieles con el chiquitajo naranja. ¡Eso es! ¡Te voy a dar un... ¡Un momento! ¡Hecho! ¡No! ¡Nada de eso! ¡Hecho! Vuelve a señalar al centro de investigación. Se nos habrá escapado algo. Ahora que lo pienso, el centro de investigación aeropano se construyó sobre extrañas formaciones, pero no se puede acceder a lo que hay debajo de la superficie. ¡Precursores! Debe de ser una de sus antiguas instalaciones. Tenemos que volver y capar más profundo. Pero debemos tener cuidado. Si los aeropanos consiguen detectarnos, podrían atraparnos si no habría excavatoria. Tendremos que dejar el Phantom Blade detrás. Y dar seguidos a uno. Me aseguraré de que toda la tripulación del Phantom Blade cumple su deber, Capitán. Entraremos cuando lleguen al núcleo. ¿Qué es ese símbolo? El núcleo de Echo, en el centro de nuestro planeta. Desde aquí debían controlarlo los precursores. En el centro de nuestro planeta. Pero parece que no funciona. Quizá. O quizás no. Si le persuadimos adecuadamente. Jack, necesito energía Echo para este panel de control. Algo se ha respetado. El núcleo de Echo. El núcleo de Echo. Defecto una acumulación masiva de energía inestable. Parece que hay un risma en el centro. Debe combinar y fragmentarlo seco según sus colores. Parece que no está alineado. Yo creo que la puedo arreglar. Creo que lo tengo. Por la cuenta que me trae. Pero tendremos que activarlo poco a poco. O si no... Informando como se me ordenó, Capitán. También he traído a unos almas y perdidas. Oh. Bien hecho, muchacho. Habéis capturado a Skyzer. Es el punto de cada día de los piratas. Un poco de fuerza. Y algo mas convincente que las palabras. Si. Algo mucho mas persuasivo. Hay un monton mas, Claude. Como siempre digo. Soy en clase. Y cuando toca cambiar, Capitán. Es que toca. Esto... ¿Es demasiado tarde para cambiar de bando? Pero soy traidor. No. Usted es el verdadero traidor. Le dio la espalda a su pueblo. Y también su deber. ¿Qué les habéis hecho? ¿En qué los habéis convertido? ¡Ya no seréis más mi pueblo! Su falta de lealtad se merece la pena de muerte. Matadlos. Pero dejadme el monstruo a mí. Quiero estudiar... A Jack. ¡Tú eres el monstruo Skyhead! En toda guerra, hay muchas bajas necesarias. Únase a los otros. Acepte su destino como yo lo he hecho. Este es el futuro. ¡Nunca! Las de Mayak. Podría haber conseguido descubrir al fin todo su potencial. Matadlos a todos. ¡Abajo! Este campo de energía no dura la noche. ¡Vámonos de aquí! ¡Corran, robartes! Pero las encontraré allá donde se explotan. El asedio ha sido horrible. Perdí a muchos amigos en el ismo en Jano. ¡Es hora de venirse! Nos detectarán los sensores de Skyhead si atacamos. Espera. Alguien ha enviado otro mensaje. Usad el portal aeropano de teletransporte. ¿El teletransporte del cuartel? Construí un portal de teletransporte hace mucho tiempo. Skyhead lo bloqueó con un código de activación. Creo. Parece que nuestro admirador secreto nos acaba de enviar el código. Con ese código conseguiréis transportarlos a la puerta trasera de Skyhead si te os detecten los sensores. Parecen de culpa. Bueno, es lo único que tenemos. ¡Defensores de la libertad! ¡Dregíos al cuartel aeropano! ¡Todos! ¡Al portal de teletransporte! ¡No me comas! ¡No me comas! ¡No me comas! ¡Sí me comas! ¡Ah! 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 Este es en el otro lado de la cadena alimenticia. ¡Ah! Este romperse. Aún te le hambre. Buscar más aperitivos de carne. ¡Max! ¡Mastica antes de tragar! Tengo que volver a por él. Tengo que hacerlo. Era algo enorme. Daxter o lo que sea, puede cuidar de sí mismo. ¡Deprisa! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Serdad! Los demás se quedarán fuera. Pero, ¿qué demonios te ha pasado? Nada. Me he convertido en un enorme monstruo babeante de eco oscuro que olía un peor que yo. ¿Y tú qué tal? ¡Genial! Ahora tengo que ocuparme de dos monstruos. Si es la vida, ¿cuál es el plan? Acabar con el sistema de sensores de largo alcance. Eso permitirá a Phoenix llegar con su nave. Tenéis que encontrar y modificar el sistema de control de armas de Sky Head para que podáis utilizar las vuestras. ¿Podréis hacerlo? ¡Eh! Somos el búho demoledor, no lo olvides. Se acabó Sky Head. ¡Está generando gran cantidad de eco oscuro! ¡Ah! ¡Ah! Demasiado tarde. Ahora el núcleo de eco es mío y lo usaré a mi entojo. Con él mis ejércitos serán aún más fuertes. Pero no solo es lo que vivirá, sino que dominará el mundo. ¡Basta! Esto ha ido demasiado lejos. ¡Idiota! Esto es solo una muestra de lo que el eco puede hacer con nosotros. Trasky. Tú eras quien nos mandaba los mensajes. No me obligue a matarlo, video. Todavía podemos conseguir revertir esta locura. Sí. Les ayudé. No puedo vivir por lo que nos ha hecho a todos. Entonces, ¡morirá por ello! ¡Ahora es su turno! ¡Haz algo ya! Hay que domar a la bestia. Esto no se ha acabado. Tienes suficiente poder, ni siquiera tú serás rival para mí, Jack. ¡Estupendo! ¡Muy listo, Jack! ¡Eh, héroe! ¿Una bici? Félix es bastante bueno atrasando soldadores. Félix, Skyhead se mueve. Se dirige otra vez al núcleo de Evo. Necesitas una buena nave para luchar. Y de elegir una de las muchas que hay en el hangar. Gracias. Intentaré estar a la altura. Y Félix, cuida de quiera. Estaremos cerca, máquina. El Phantom Blade nunca me fraude. Pero vigila tus frangos. ¿Necesitáis a alguien que os sea? ¡Ahora de espudias! Félix, ¿qué estás haciendo? Lo siento, muchacho. Pero no podemos dejar que Skyhead chucue del núcleo de Evo todo el día. Además, si no es un ridículo, ¿quién va? ¡Félix! ¡No! Es la única forma de querida. Yo empecé esto. Y estoy seguro de que puedo acabarlo. Jack, ha sido un placer volar con vos. Cuídate aquí, ¿vale? Ahora, Skyhead, son lo que seáis. A ver si sobrevivís a esto. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Kennig! ¡Tenme, Aspen! ¡Lo ha hecho! ¡Ha dañado al Begimo! Lo que significa que se puede destruir. Allá voy, Skyhead. Pues toma por Fénix. ¡Mirad eso! ¿Habéis oído? El núcleo vuelve a estar condenado. Todo está en verde. El prisma está alineado y el núcleo está canalizando energía. Pronto las fuentes de eco del mundo volverán a fluir. Si Fénix pudiera verlo. Era un buen hombre. Sí, que lo era. Fénix se sacrificó por todos nosotros. Observo una gran reducción de las tormentas y la actividad sísmica en todas las direcciones. Y la inestabilidad está cayendo de prisa. ¡Vaya! ¿Quién era? Has canalizando energía eco. Te estás convirtiendo en una sabia de eco, mi niña. No es para tanto. Yo, cuando me enfado de verdad, puedo convertirme en un enorme monstruo de cinco metros. Más bien de dos metros, pero... Te prefiero pequeño y naranja, colega. Igualito que las chicas. Núfrago. ¿Cómo te llamas? La gente me llamaba... Tim. Bueno, Tim y yo hemos estado decodificando los símbolos del núcleo. El círculo interno de nuestro planeta estaba conectado a otras líneas de energía. Y una de ellas señalaba el límite. ¿Lo que significa? Que tendremos que ir a explorar. ¿Quién sabe lo que encontraremos ahí fuera? Yo creo que es mejor disfrutar del amor y la gratitud de este lugar. A el límite, ¿eh? Podría ser una gran aventura, si encontrara un compañero dispuesto a seguirme. Bueno, como ya estamos aquí fuera y... no pensaba tomarme unas vacaciones... ¡Eh! No estaríais haciendo planes sin mí, ¿eh? ¡La próxima vez quiero votar! Claro, Dax. Los que estén a favor de empezar una nueva aventura, levantad la mano. Dos a uno. Tú pierdes. ¡Vaya! ¡Vaya! Tenéis suerte de que no me haya convertido en un monstruo. Estoy indignado. Vale, partiremos hacia otra aventura, pero esta vez me llevaré plan Paz. ¿Y algunas revistas? Y puede que haya pirata sexy. ¡Uy, choy, choy, choy! ¡Ah! ¿Y un cojín? Me duele la cola si estoy un rato sentado. ¡Y mucha más comida! ¡Y un enorme cepillo para mi pelo de sensual y bonito monstruo oscuro! Y recordadme que me lleve mi osito precursor. No puedo dormir sin él. Y unas píldoras para los gases. ¡Uy! No podréis pegar ojos si no me los llevo. ¡Je, je, je, je! ¡Ay, je, je! ¡Ay! ¡Ah! Y me llevaré ese sistema de juego precursor tan útil que me diseñó Tim. Y el juego de carreras Jack X. ¡Y mi recortapelos! ¡Ah, tenéis chicles! ¡Es para que no se me taponen los oídos al aterrizar!